Y en tu vacuna me dejaste que jugaste, abusaste que no eres mi tonto me dejaste, te miraste que ahora es tarde, te voy a caer y te voy a salir hasta tiempo, te cuento todo de sufrimiento pues por que no llore yo empiezo, te rompo esa nena que me dice papi te quiero llora nena, llora, llora, lo que va a ir a hacer la cosa llora nena, llora, 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 que vale a ti me desviza ahora La que juega se me da sola La que juega se me da sola No me digas, te dice de ahora Te quise más que al mismo cielo Te quise más que a las estrellas Y ahora te vas con el maletro Si yo te doy la mano de ella Y todo el mundo como dice Tú me dejaste caer Y ella me levantó Y ahora le toca a mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ahora le toca a mujer Pero ella me levantó Ay Dios mío ¿Y dónde está el juicio solo? Dime que vayas donde conocí Cuéntale Dile que todos te me quieres ver Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Dile que te dejo mejor que él Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no me quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no me quieres ver Que quizás fue la lucha La que te traicionó Que te juro Y mi pelo Que te tóxico Que yo también te escuché A tu traición Que te doy a tu tipo Que te vayó Que te tienes que me lo digo Casi mi piel Que te traigo loca Que te traigo loca Que yo también te invisté A mi tenedor Que no me quieres ver Qué te tóxico Que te Elementary Que te lo olvides Que no perdones Que te lo olvides Con los adones ¡Ole! Con yo no toque Se me ponen ¿Cómo dicen Todo el mundo? ¿Ole a la noche? ¿Y todo el mundo arriba? Otra ¿Cómo? Otra noche otra Es que yo no te bote Otra Otra noche otra Porque tú vuelvas con él Otra Otra noche otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale yo te conocí bailando Cuéntale, que soy el mejor peor Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy el mejor peor Cuéntale yo te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Y todo el mundo arriba los monos Ey, 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 ey Son los mejores que son el centro Hoy llegamos, pasamos, conocidos, vamos por el dedo Recorrendo los barrios con la alegría de los miguelos Vienen sobre este ritmo, ritmo de cultura muy popular Y gracias a estos años, los bautizados, putas, putas Son los monteros, suavecitos, para abajo Se viene tota, 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 tota Baila a tota, 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 tota Baila a tota, 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 tota Baila a tota, 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 tota ¡A todos los monteros, arriba! ¡Hey! 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 La verdad es el chalaballo, pute a raballo con la herida Las otras dos estandartes y compañeros en esta vida Es la actitud de mi pueblo que el chalaballo de aquí llegó Y ahora se lo dedico y todo el mundo vamos a bailar con emoción Suavecito para abajo, suavecito para abajo Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bállate tuta tuta, tuta 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 Haciendo tuta 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 rua ¡ Claro! Y seguimos bailando Y los miremos, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 saltando En un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y a mí llamo los pillos de mi familia Solo quería una vida normal No me gustaron los horarios de mi vida El público rebelde se ría El dinero de mi público Y tuyo nada de relación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi trecho y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar en la guitarra como su lugar Y que la gente se enamore Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y que me ha sucedido en esta vida Que me sonaba como uno de los amores Hoy Pues bueno y ya pensé Mejor que madures Mejor que labores Ya me cansé de que me tomen la cerveza Voy a ponerte la guitarra en la cabeza Y como dices Vos Mejor que te atreves Mejor que madures Mejor que labores Ya me cansé de ser tu fuerte de dinero Voy a ponerte la guitarra de sombra Y todo el mundo se entero Es como una revelación No sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música ¿Cómo dice todo el mundo? ¿Cómo dice? No quiero trabajar No quiero estudiar Yo me quiero casar, quiero tocar la guitarra por ti Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar Yo me quiero casar, en la cabeza que me hablamos de mi bien Y que me sentaba como una letra dos ¡Saltando! 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 ¿Dónde están los divertidos de esa noche? Y seguimos el gato Soy un hombre divertido Pero que es triste Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me empujo hasta romper Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es triste Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido No me puedo aparrasar Soy un hombre divertido Me gustan las diversiones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De cantar y reír De bailar y reír También está buscando a una fiesta También está buscando a una fiesta de que me quiera de ti Conmigo no se me cae Porque a mí se me respeta Conmigo no se me cae Conmigo no se me cae Porque a mí se me respeta Buena mamana Y su mamana no se deja De la vuelta De la vuelta Sí, sí Y aquí llegó La vuelta